Ok, hola amores lindos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy y el día de hoy vamos a conocer otro número. Ya vimos el número 1, el número 2, el número 3 y hoy toca repasar el número 4, ¿de acuerdo? Vamos a ver este número, que este es el número 4. Vean cómo se hace. En un momento vamos a ir trabajando muy bien. Ok, para empezar amores lindos vamos a repasar los primeros números que te abrimos que son el 1, que son el 2, el 3 y el 4. El 4 se hace así, vean, una línea hacia abajo, hacia un lado y un palito grande. Volvamos a hacer el 4, hacia abajo, hacia un lado y un palito grande, ¿ok? Este es el número 4. ¿De acuerdo? Este que yo les tengo también, vean, hacia abajo, hacia un lado y luego un palito más grande. Y este se llama número 4. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hacer el número 4 en nuestro cuaderno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar primero con lápiz, ¿de acuerdo? Con nuestro lápiz 6, vamos a hacer el número 4 bien grande. Vean, muy hacia abajo, hacia un lado y luego una línea más grande, ¿ok? Vean, el 4 bien grandote en nuestro cuaderno blanco. Y ahora vamos a agarrar un color, el que más les guste. Yo voy a usar el color morazo y vamos a volver a repasar el número 4. Hacia abajo, hacia un lado y luego la línea grande. 4. ¿Ok? Ya lo decoramos con crayón y ahora vamos a hacer más números 4 en la parte de abajo hasta que lo salga bien bonito. 4. ¿Ven? Abajo, a un lado, línea. ¿Ok? Abajo, a un lado, línea. 4, 4, 4. ¿Sí? Ya hicimos varios números 4 y ahora vamos a dibujar 4 cosas. Yo voy a dibujar 4 pelotas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pelotitas. ¿Ok? Así nos tiene que quedar nuestra hoja blanca, por favor. Número 4 en grande. Números 4 pequeñitos. Y 4 objetos. Nada más. ¿Ok? ¿Sí? Recordemos cómo se llama este número. El número 4. ¿De acuerdo? Eso. Muy bien. Y ahora ya terminamos nuestro cuaderno número 1. Y ahora, moren lindos, nos vamos a ir a nuestro cuaderno de cuadritos. ¿De acuerdo? En nuestro cuaderno de cuadros vamos a trabajar esta plana también, el número 4. Lo primero que vamos a hacer es repasar el número 4 con un color. Con el color que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos abajo, a un lado. Y la línea. Con un color. Esto es con crayones. Y abajo vamos a comenzar a trabajar con lápiz. ¿De acuerdo? 4. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer 4. Si nos cuesta un poquito el trazo del número 4, lo único que vamos a hacer es pedirle ayuda a mami a que nos ponga un puntito, nada más así chiquitito, donde nosotros podamos agarrarlo de guía para hacer el número 4. ¿Ya? Ya sé que en ese puntito voy a iniciar a hacer el número 4. Solamente si en serio nos cuesta realizar el trazo del 4. Si no, nada más así. ¿Ok? 4. 4. Les había pedido plastic, pero no nos va a dar tiempo utilizarla porque quiero que todos terminen esta plana. ¿De acuerdo? El 4. Vamos entonces, oigan, por favor, a enviar el trabajo del cuaderno blanco, que es esta, el número 4, para que yo pueda ver cómo hicieron su trazo, para ver si les costó, si no les costó. Y también de la otra, del cuaderno, ¿de acuerdo? La planita. ¿Sí? De esas dos hay que enviar fotos el día de hoy.